Yo soy Pepita Buchaca y soy de Cataluña, de España, y pertenezco a la secretaria de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis, que sus siglas son ASCAT. Gracias. ¿Y qué estás planeando para el Día Mundial de las Hepatitis? Bueno, en primer lugar, le hemos enviado una carta a la consejera del Departamento de Salud para pedirle que se implique personalmente en esta campaña, ya que la anterior campaña no lo hizo. Luego estamos elaborando un tríptico, hemos elaborado y ahora lo tenemos en marcha, con información básica sobre hepatitis B y C, también con los puntos de reivindicación, 12 puntos adaptados a nuestro país. Y luego también este tríptico lo vamos a imprimir y lo vamos a repartir en mesas informativas en todos los hospitales más importantes de Cataluña, también en todos los centros comerciales del Corte Inglés, y también en la Puerta del Ángel, que es un lugar muy transitado a nivel mundial, es el segundo lugar donde pasa más gente de todo el mundo, en la Plaza Cataluña de Barcelona. Luego también vamos a hacer entrevistas en medios de comunicación, en radio, bueno, todo lo que podamos para ese día. Bueno, aunque pienso que algunas actividades serán un poquito difíciles, porque hay un poco de ocultismo en relación a esta enfermedad en nuestro país. ¿Hay un problema grande de hepatitis en tu país? No se sabe mucho el nivel de problema que tenemos, porque hay mucha gente sin diagnosticar y no se habla mucho de la enfermedad, entonces no te puedo contestar muy concretamente a esta pregunta. Yo pienso que sí que hay un problema, no sé hasta qué nivel de magnitud es. Sí. ¿Tú piensas que el gobierno está haciendo un buen trabajo con el problema de hepatitis en España? Bueno, yo te puedo hablar a nivel de Cataluña también, que es donde mi asociación está allí. Yo pienso que el gobierno, bueno, en este momento no te puedo decir muy exactamente lo que hace el gobierno, porque no tenemos mucha información de ese tema. Yo pienso que podrían hacer más, pero no estoy muy bien informada porque no nos informan mucho de lo que hacen. Concretamente no te lo puedo contestar esto. Y mi última pregunta es, si tuviera un mensaje para la población, ¿qué sería? Para la población específicamente mi mensaje sería que si tienen alguna sospecha o alguna duda de que puedan tener una de las hepatitis, que pidan a su médico que les haga la prueba. Es muy importante que se diagnostiquen muy precozmente para no tener luego más problemas. Entonces la población tiene que estar informada y pedir ella misma la prueba. No, 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 no.